Hola, ¿quién vamos a jugar conmigo? ¿Quién vamos a jugar conmigo? ¿Quién vamos? ¿Quién vamos a jugar conmigo? ¿Quién vamos a jugar conmigo? ¡Que algo con las medusas! ¡Andale! ¡Eso! ¡Otro! ¡Siéntale! ¡Siéntale la figura! ¡Eso! ¡Corre! ¡Éさん! ¡Corre! ¡Uhhh! ¡La burbuja te acabo de comer! ¡Corre! ¡Me viene! ¡Me viene Lesslie! ¡Oh! ¡Para bien! ¡No! ¡No puede ser Lesslie! ¡Corre! ¡Corre! ¡ORRE! ¡CORRE! 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 ahora tienes que brincar otra vez otra vez se acaba de caer otra vez un gobezboja no puede ser No puede ser, no. Corre, vale, corre. Creo que vale no va a poder superar la misión. Tú puedes, vale, tú puedes, vale. Tú puedes, vale. Amiguitos, no podemos cruzar, amiguitos. Ustedes, díganme a ti, amiguitos, ¿qué le hacemos para poder pasar? ¡Ya se lo logro! Pero se volvió a caer. ¡Y vamos a ver, chichos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Vamos a caerlos! ¡Corre, tú puedes! ¡Avanzamos, Luna, pero no podemos avanzar al siguiente! ¡Corre! ¡Ayúdanos! ¡No podíamos caer! ¡No! ¡Vamos a caerlos! ¡Vamos a caerlos! ¡Mira, vamos, Teddy! ¡Estamos a brincar! ¡Brinca, por aquí! ¡Pero no podemos brincar! ¿Cómo lo hacemos? ¡No, sí! ¡Para irnos a caer! ¡No podemos! ¡Vamos a caerlos! ¡Se rompió! Creo que nos vamos a quedar en este juego porque no podemos pasar. ¡Nos vamos a caerlos! ¡Ya me aburrí! ¡Ya nos aburrí! ¡Ya nos aburrán! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vámonos a jugarlo! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡Brinca, sí! ¡Muy rápido! ¡No me haces! 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 Lesslie ya nos aburrimos Lesslie No podemos Nos unimos Nos unimos Pasar A ver vamos a intentar Los otros Nomás siempre los conto al momento No voy a ir a estar Vamos a intentar Protegar a su esposa Vamos a intentarlo otra vez No, 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 ¿por qué no brindas? ¡Porque está desmontando! ¡Cómo se está desmontando! ¡Perdad! ¡Nos vemos! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántas veces te han caído? Llevan la cuenta de cuantos Tienes que hablar de como ves poca Cuantos veces Tienes que hablar de como ves poca No, por fin Por fin Podemos pasar No Podemos pasar Creo que pasaremos al siguiente nivel Creo que va a pasar Que los gatos se levanten ¿A poco hay en el fondo de mi gato? ¿Ustedes sabían que había gatos, amiguitos? No ¿Los gatos son caracoles? Ah, no Creo que sí ¿No quieres que nace? Dale tiempo Dale tiempo No puedes Se está tardando No te tardes, barra No puedes, barra No puedes Se está tardando, amiguitos Ya no podemos jugar Porque se acaba todo el tiempo Acaban de escuchar a Lesslie Dijo que se acaba todo el tiempo Y eso es muy cierto Por eso Por eso vale Dice Y vamos a hacer algo Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos Creo que esto aquí se quedó Y nos vemos en el siguiente video ¿Está verdad, Lesslie? Sí Sí ¿Por qué no podemos jugar? Estamos tristes, amiguitos O mejor jugamos un poco Bueno, tendremos que jugar otro juego Pero Pero Ayúdenos a suscribirse, amiguitos Suscríbanse Y dales Los likes Adiós Bye, bye, amiguitos Nos vemos en la próxima